Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a iniciar directamente con el video. Como ven aquí voy a utilizar una brocha finita angular y voy a utilizar una sombra marrón. En mi caso voy a utilizar este de la paleta Morphe porque tiene mucha variedad de marrones y lo importante es encontrar un tono que vaya adecuado con tu color de piel y con tu cara. Y lo que vamos a hacer es rellenar todos los espacios vacíos para que la cara se vea un poco más limpia. Esto también da una ilusión más juvenil a tu rostro. Ok, y también voy a pasarle un poquito con el spoolie para organizar todos los pelitos que se vea todo bien. Ahora con esto voy a humectar mis labios para que durante mi maquillaje mis labios estén suavecitos y bien humedecitos y brillosos y deliciosos. Para mi base líquida voy a utilizar estas dos opciones que tengo conmigo. Las dos las conseguí en la farmacia y también este primer, los tres los conseguí en la farmacia. Son menos de 10 dólares por cada uno. Y lo que voy a hacer es combinar los dos colores que tengo. Tengo uno más claro y uno más oscuro porque ahora mismo mi cara o mi piel tiene diferentes colores. Un día me despierto un poquito más blanca, el otro día me despierto un poquito más tan. Pero no importa, vamos a combinar los colores aquí hasta que encontremos algo. Ok, y lo que voy a hacer es combinar los colores con mi cuello porque si los colores no se combinan con el cuello van a tener los colores, vamos a decir, en el cuerpo de un color y la cara de otro. Y lo que voy a hacer es que con una esponja húmeda voy a exparcirlo todo por mi cara. Y después, como pueden ver aquí, voy a utilizar este corrector de Tarte porque no tenía el corrector de la farmacia. Pero de la farmacia el que más me gusta es el que se llama Fit Me de Maybelline. Y es muy, muy bueno y económico. Y de verdad que si lo usan, quién sabe, quizás también me guste más que un poquito que el de Tarte. Y para setear toda la cara voy a utilizar este de Maybelline. Es un polvo que también es bien económico, lo pueden conseguir en la farmacia. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar un tono bien parecido a mi piel para que no hayan como diferentes colores en la cara. Y lo que voy a hacer es que al setear toda mi rostro voy a utilizarlo más en las áreas que más lo necesito como en la zona T que sería la frente, mis mejillas y mi barbilla. Porque ahí es donde más se acumula el brillo en la piel y durante el día en la escuela yo no quiero que se me ponga la piel brillosa. Con este bronzer de NYX lo voy a aplicar levemente en mi rostro con una brocha bien grande. Esta es de Real Technique. Y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar en mi frente, en los lados de mi mejilla y abajo. Y para el rubor voy a utilizar este de Maybelline. Este es de la marca Fit Me en un color medio rosita. En la mañana este tipo de colores se ven bien bonitos pero todo va a depender de tu tono de piel. Y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar otra vez levemente en mis mejillas para traer un poquito de color a mi rostro. Para Highlight voy a utilizar este que ven aquí de la marca Wet n Wild. Este me fascina y este lo vamos a utilizar varias veces. Como pueden ver lo estoy aplicando una vez más levemente. Cuando hacemos las aplicaciones levemente se ve un poquito más natural, se ve todo más difuminado y se ve mejor, como más profesional y limpio en tu rostro. Entonces lo que voy a utilizar es que con el mismo bronzer que utilicé de NYX en mi rostro voy a utilizarlo como sombra. Y como pueden ver use una brocha que es media llenita para esparcir bien la sombra en el palpado del ojo. Y lo voy a hacer en movimientos circulares. Después voy a utilizar mi dedo para esparcirlo en el centro del ojo. Para los ojos uno puede ser bien creativo, especialmente las mañanas. Lo único que las mañanas yo no utilizaría colores muy oscuros como negro ni cosas así como mucho escarcha y eso. Solo que yo preferí utilizar el bronzer pero también puedo utilizar el blush y con un poquito de highlight. Pero en mi caso yo lo que voy a combinar es el bronzer con un poquito de highlight en los ojos. Ahora como pueden notar yo voy a utilizar el highlight una vez más, como les mencioné lo vamos a utilizar varias veces. Y con una brocha bien pequeñita la voy a aplicar en el lagrimal de los ojos y también en el arco de mis cejas. Y esto va a causar una iluminación en tu rostro. Es como que ahora la tensión se va a ir a tu cara, a tu rostro, a tus ojos. ¡Ay qué belleza, qué emoción! Y como podrán notar estoy utilizando movimientos pequeñitos circulares. Ahora para mi rímel yo voy a utilizar mi favorito de todos los tiempos. Se llama Voluminous y este es de la marca L'Oreal. Y es de que tus pestañas se vean tan hermosas. Yo pudiendo comprar un rímel caro preferiría este mil veces. Es el mejor y cuesta como 6 o 7 dólares dependiendo de donde uno vaya a comprarlo. Como pueden notar lo utilicé arriba y también lo utilicé en mis pestañas de abajo. Y para mis labios voy a utilizar este labial de Revlon. Este es mate pero cuando tú te lo aplicas te deja como un brillito como natural en los labios. Se ve hermoso y me encanta. Este color dura mucho, el de esta marca. Y yo decidí este color porque te hace ver más natural, más juvenil, más fresca en la mañana. Y me fascina. Todos los productos que utilicé aquí van a estar en la cajita de abajo si les gustó. Muchas gracias por ver mi tutorial. Suscríbanse, denle deditos arriba. Y nos vemos en el próximo video. Besitos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!